Continuamos en Informativo Federal al amenecer. Un poquito, dos minutos pasaron de la hora de las 8 de la mañana, ¿no? 8 y 15 de la mañana, ya todo ya. Un cuarto de hora. Sí, cuarta hora. Cerca estamos de las 9. Y vamos a continuar con lo que hemos dejado en el blog anterior con nuestra compañera Florencia Romero, especialista en espectáculo, que tiene su programa aquí en la pantalla Norte Grande Federal. También la hemos y la oímos todas las tardes en FM Cadena Federal, la 23.3 para Resistencia, 106.9 para Corrientes, Flor. ¿Con qué me voy a encontrar este fin de semana? Me interesa sobre todo si es gratuito, porque estoy medio cortina. Ah, sí. Bueno, pero eso es todo el mes para usted, Guido. Como buen escorpiano igual. Gracias, ¿eh? Vamos a comenzar con música. Ahora, Pedro Aznar, nada más ni nada menos, vuelve a Resistencia y tocará en el Domo del Centenario este 5 de agosto. Estamos hablando de Pedro Aznar, que es un gran artista, que hace mucho tiempo que no nos visitaba por aquí por Resistencia. Bueno, este 5 de agosto volverá a nuestra provincia con un show realmente increíble, donde se presentará en un formato íntimo. Hace un recorrido por sus trayectorias, sus éxitos, y además estrenará canciones que estarán en su próximo disco. Conocido por su virtuosismo y clase, Pedro ejecuta en este formato varios instrumentos, como bajo, guitarras y teclados, entre otros. Así que realmente va a ser un espectáculo para no perderse. ¿Qué más tenemos? Tenemos también... Espera, antes de seguir, ¿qué es formato íntimo? Un formato íntimo es el solo. Ah. El solo, algo como un acústico a lo que conocemos por aquí. Sí. Y realmente estamos hablando de un artista que no solo canta, sino también que es instrumental en todo lo que hizo durante toda su carrera. Perfecto. Ahora sí, continuemos. ¿Les gusta el teatro? Me gusta. Sí, me encanta. ¿Les gusta el chipa? Sí. Más o menos. No sé. No vamos a estar en el regionalismo, pero sí, si hay otras cosas... Si hablamos de resistencia, hablamos de chipa. Exacto. Y si hablamos de chipa, yo creo que... ¿Chipa o chipa? Ah, ese que entra en esa es una discusión imposible. Esa es una discusión, ¿eh? Es una discusión, es una discusión. Es una discusión, yo creo que es chipa. Para nosotros es chipa. Sí. Para muchos es chipa. En Misiones dicen chipa, que no se dice chipa. Por ejemplo, se enojan cuando decís chipa. Bueno. Sí. Entonces vamos a decirle chipa. Chipa. Continúe, sí. Con el chipa. Yo creo que esta persona dijo, vamos a traer a los resistencianos. ¿Cómo lo podemos atraer al teatro? Con comida. Le vamos a ofrecer chipa. Y ahí puede ir Guido porque es totalmente gratuito. Un musical riquísimo para toda la familia. Se va a tratar de un musical donde hablan de una niña que es Ana, que sueña con ser artista. Donde se va cruzando durante toda su vida con los personajes más divertidos que estarán en su camino. Esto va a ser todos los domingos de agosto a partir de las 18 horas en Sala 88 Friends 845 de Resistencia Chaco. A ver, no solo es teatro, sino que además también tiene el condimento de que es musical. Doblemente complejo para un actor. Doblemente complejo y con las entradas totalmente gratuitas. Espectacular. No solo para los niños, sino también para los grandes. O sea que pueden ir acompañados de sus padres, abuelos, tíos, primos. Podemos ir todos a ver este gran espectáculo. Y con chipa de regalo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, lindo! Nos vamos a pasar el domingo. ¿Se puede ir colmate? ¿Puedo ir a merendar? ¿Pueden ir los adultos? ¿Adultos sin niños? ¿Pueden ir los adultos solos también? No es requisito llevar un niño, ¿no? No es requisito con un elenco impresionante. Y podés pedir tus entradas por el teatro de lunes a viernes de 17 a 21 horas totalmente gratuita. Esto es una producción general del Teatro Musical Chaco. ¿Qué más tenemos? ¿Quiere seguir el fin de...? Va a tener un fin de largo usted. Yo tengo que ir a la cancha el domingo. Ah, bien. Exactamente. Pero la gente no. O algunos sí, otros no. Pero la gente se tiene que enterar que otras cosas tiene que hacer. Pero por supuesto. También tenemos baile. Sí. ¿Cómo ves bailando usted? Depende. Él dice que es malísimo. Hacerla veo muy bien bailando. Gracias. Yo depende. Me gusta bailar. Él dice que es malísimo, pero yo lo vi bailando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero en qué estado lo vio? Y sí, después de haberse tomado cinco vodka. No, no, no. Cinco gotitos de vodka. No, no vale. Tante Marano lo manda, él muere. Tomo agua. También si les gusta el baile pueden tener Flow Muestra Artística, que es todo sobre baile, música, danza, entretenimiento, que trae su muestra de danzas latinas y urbanas con artistas de nivel nacional. Este espectáculo es para todo el público divertido y de gran variedad rítmica, que se va a estar presentando este sábado 6 a las 21 horas en el Teatro La Máscara. Bien. Muchísimo teatro en Resistencia. Muchísimo teatro. Yo creo que Resistencia se postuló como una de las provincias con mayor cultura, espectáculo, música. Siempre dijimos que el Chaco tiene esa música de que encontrás un artista en cada rincón, en cada bar. Tenemos esa particularidad de poder caminar, de poder visitar bares y que encontremos música, que es algo muy lindo y que nos hace un poco muy característicos también de la región. El litoraleño por ahí también le gusta mucho la música. Y hablando de música, les voy a comentar que se vienen artistas de primera muy pronto, tanto en Resistencia como en Corrientes. Entonces, ¿puedo tirar así como una primicia? Sí, a ver. A ver, vamos a ver. Ya para que Fer baile, a ver. Sí, a ver. Muy prontito estamos hablando de Emilia Mernes. ¿En serio? ¿Viene con el duco? Ah, tremendo. ¿Viene con el duco? Me encantó. Me encantó. Me encantó. No. No sé, voy a pensarlo. Si necesita voy de tiracables. Yo te cambio por la cancha, decíle algo. Pero viene Emilia con... Viene Emilia Mernes. Sí. En un espectáculo y después viene Lali Esposa. No vienen juntas. No vienen juntas, pero... Ah, no, porque iba a ser demasiado para mi corazón. Sí, vienen muy cerquita ahí, ¿eh? No puedo decir las flechas. ¿Acá Resistencia o a Corrientes? Bien. Ah. Bueno, pero bueno. Pero Norte Grande va a estar haciendo la corte. Olvidate. No voy con vos. Qué lindo. La tenés ahí. Ahora todos me quieren aclarar. Sí, sí, sí. Así como cuando le quiero acompañar al señor cuando va a la cancha también. Claro. Yo le voy a decir que acá el único autorizado para acompañarme, porque me hizo el aguante muchas veces, es Eduardo. Bien, Edu, bien. Y se merece Eduardo una revancha también con un artista, una foto. ¿Emi Mernes viene? Es mi Mernes. Edu, vos me debes algo, acordate de esto. Así que capaz que ahora es el cambio. Usted sabe que me acaba de alegrar el día. Ah, ¿sí? ¿Le gusta mucho? ¿Usted es enamorado de Emilia Mernes? Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Ah, sí, lo he escuchado decir. Me gusta mucho su tema que se llama 420 y el que hace con Duki, con su novio. Con su novio. Puede haber sorpresas. Sí. No voy a decir. ¿Le gustan los temas de ella o ella? Ambas cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Igualmente para la gente que también le gusta. Lali no tanto, pero Emilia sí. Sí. Lali, que ayer fue furor en las redes. Lali es una genia, ¿sí? Es muy buena también música, aparte de actriz. No me gusta tanto su estilo de música. Claro, puede ser. Claro, gustos son gustos, digamos. Pero son grandes artistas, emergentes. Igualmente tenemos para todos los gustos. Son dos fechazas, ¿eh? Puedo decir que a Resistencia también vienen artistas increíbles. Se viene un poco de cuarteto, se viene un poco de cumbia. Ay, qué linda. Cumbia, por ejemplo, es algo que a mí no me gusta. ¿Vuelve la conga, no? No sé. ¿Va a volver a la conga? ¿Vuelve a la conga? Puede ser. Ahí ya está bailando. Ahí sí está bailando. Ahora no se quiere la campaña. ¿Cumbia también? Cumbia también. Y cumbia de la buena, ¿eh? ¿Qué sería de la buena? ¿Qué sería la cumbia de la buena? No sabe mucho de cumbia usted. ¿De tradición no? Sí. Te dijo cumbia de la buena y ya te dice todo. Depende, porque ahí hay cumbia villera muy buena como la de la más gratis. No es. Puede ser. Ah, mirá cómo le empiezo. Puede ser. También la más gratis se va a estar presentando en Chaco. Así que tenemos realmente una agenda de espectáculos increíbles. Y bueno, Chaco se está postulando como una de las provincias donde los artistas eligen venir. Que no era muy recomendado, pero no por lo musical, sino porque no había productores o empresas que traigan artistas de esta dimensión. Claro, sí. Ahora sí. Es verdad. Empiezan a venir artistas que realmente son buenos. Y puedo decir que próximamente vamos a tener una artista internacional donde las chicas van a morir. Las chicas van a morir. Ay. No es Arjona. Mandando un WhatsApp y contame. No, no es Arjona. No, no es Arjona. Es un poquito. Ed Gerán. No, no es. Ricky Martin. Chicos, no puedo. Ay, queremos saber. Y si es Ed Gerán, ahí sí, se rompe todo. Vamos a morir todas. Eso sí le digo. En serio. Porque con Ed Gerán mueren todas. Con Ed Gerán mueren todas. También. No, Flor. Bueno, pero decime. No somos Antonella. Claro. El 27 de agosto está la Freestyle Master Series en Corrientes también. Así es. La FMS, que es la competencia freestyle, de que viene la rama del Duki, de Emilia. Bueno, Emilia no tanto, pero el Duki sí. Todo ese grupillo de amigos de artistas. También. Y próximamente. Y próximamente también se viene, yo diría el Lollapalooza chaqueño. Ah, mirá. Así que estamos muy cerca ahí. ¿Es qué? Como un Lollapalooza chaqueño. ¿Eh? Sí. A esa dimensión. Es para títulos. Se viene el Lollapalooza chaqueño. Imagínate, no sé, te podés imaginar lo que vos quieras. No, no, no. ¿No es en el del autódromo? No, es en el autódromo. Ah, sí, sí. Así que vamos a tener mucha música, mucha fiesta, mucho espectáculo. Y como nos gusta a todos nosotros, mucha comida también. Me encantó. Esa parte me gusta más. ¿La Risa emocional? Exacto. También tenemos cerveza. Somos muy cerveceros nosotros. Saludos a la gente de cerveceros del Litoral y a Estela Mari, su presidenta. Bueno, hoy me voy a ir despidiendo. Sí. Con un artista que particularmente a mí me gusta mucho. ¿Quién es? No es la conga, les voy a decir. Es Axel. Ay, no, me encanta. También va a estar presentándose próximamente por el Litoral, donde está sacando su último álbum. Hizo una reversión de un tema muy lindo de Gilda, No es mi despedida. Qué lindo. Que realmente está para escucharlo todos los días con mucha diversión. Artistazo, ¿eh? Es un artista increíble. Increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo. Lo pude conocer. De un gran artista, es una gran persona. Y pensar que en algún momento lo han querido manchar, ¿no? Sí, sí, sí. Una denuncia que finalmente se comprobó que era completamente falsa. Así es. Ayer estuvo estrenando también un tema con Pablo Tamanini, que a la hora tuvo más de 100.000 reproducciones. Apá, es una cifra espectacular. Se juntaron dos bombas. Una cifra baja para los números que se manejan, pero espectacular por donde la mires. Espectacular por donde la mires. Estamos hablando de dos artistas del momento. En YouTube, estos 100.000, hay que ver cómo les fue en Spotify. Así es. Que son las dos plataformas que miden el éxito hoy de los artistas. Se estuvo estrenando ayer 20 horas. Sí. También una reversión de un tema donde pudieron cantarlo juntos en el Teatro Grand Rex en una de las 10 noches que estuvo compartiendo la conga. Y bueno, ayer se estrenó un videoclip con Pablo Tamanini, Axel Fernando, donde realmente da mucho que hablar. Vienen muchas cosas lindas con Axel y también, por supuesto, una gira por el litoral. La última, Flor, antes de despedirnos. ¿10 noches metió en la conga en el Rex? Sí. 10 Rex. Así es. 10 noches. Y le quedó corto, ¿eh? La están levantando en pala, los muchachos. Se viene en Movistar Arena en diciembre, donde en un comienzo era el 8 de diciembre. Y bueno, ahora son cuatro fechas de Movistar Arena para la conga. Yo los iría a ver todas las noches. Dice Robo que pasa a apagar el chivo. Sí. Ya vamos a pasar, chicos. Claro, claro. Muchísimas gracias, Flor. No, por favor, gracias a ustedes. Me acabas de alegrar el día. Sí, nos alegró. Siempre que me hables de la conga yo voy a estar feliz, lo sabes. Así es. Usted tenía que estar feliz por lo que vio ayer. Y a mí me vio con Axel. Después vamos a hablar de eso, ¿eh? Yo era enamorada un tiempo. Yo estaba enamorada, Axel. Enamorada. Era una cosa. Muy lindo, Axel. Es muy lindo, Axel. Fue el primer recital que fue en mi vida, fue a verlo a Axel. Sí. Encantada. Muy lindo, Axel. Y muy buena persona. Se nota, se lo transmite, digamos. Realmente una artista con todas las letras. Flor, muchísimas gracias. Gracias, Guido. Gracias, Flor. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa. ¿Emilia, en serio? Emilia. La conga. Siempre seguimos.